El Centro de Innovación y Gestión Pedagógica CINGEM es el responsable del diseño didáctico de los cursos virtuales, de los contenidos de aprendizaje y de velar por la calidad de la conducción del proceso de aprendizaje y de la evaluación de los aprendizajes. El propósito fundamental de este centro es gestionar ambientes de aprendizaje que cuenten con contenidos adecuados a los objetivos de aprendizaje. El CINGEP se encarga de sistematizar, planificar, coordinar y supervisar las acciones que conducen al desarrollo de cursos virtuales con altos estándares de calidad. El CINGEP es responsable de la elaboración de los contenidos educativos de las asignaturas que se ofrecen en la universidad. Su misión se centra en asegurar la calidad de los procesos de enseñanza y de aprendizaje a través del diseño, desarrollo y organización de cursos que potencien en los participantes el aprendizaje autónomo y participativo. Este centro se proyecta a futuro como el referente de buenas prácticas docentes, desarrollando cursos innovadores y de alta calidad pedagógica. Cuenta con las siguientes áreas, unidad de diseño y desarrollo de los cursos y unidad de monitoreo y control de la calidad de los cursos, unidad de innovación pedagógica, unidad de seguimiento y proceso tutorial, tutoría 24 horas. El trabajo de este centro se complementa con las actividades realizadas por otros departamentos de la universidad, en especial las direcciones de escuelas, el Centro de Recursos de Aprendizaje y el CUICE. CINGEP, Centro de Innovación y Gestión Pedagógica. La educación virtual es una acción que busca propiciar espacios de formación, apoyándose en las TIC para instaurar una nueva forma de enseñar y de aprender. Sabías que el entorno virtual de aprendizaje ha roto barreras espaciotemporales, ya que cualquier persona que cuente con un dispositivo electrónico y conexión a Internet puede formarse en una educación de calidad. Saludos queridos participantes, sabían que la UAPA tiene una emisora virtual, pues te invito a que seas parte de ella escuchando la programación las 24 horas del día. Radio UAPA, tu mejor información en la web. 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 Muy buenas tardes, sean todos y todos bienvenidos a su programa La Hora de la Historia. Radio UAPA, tu mejor información en la web. 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 cuyo municipio cabecera es Moca, pero fuera de ahí es un personaje poco conocido en la República Dominicana y poco estudiado en las escuelas y en las universidades. Ese personaje que tenemos ahí en pantalla es un hombre tan probo, fue un hombre tan probo en la historia dominicana y por qué no del Caribe, que el Día Nacional de la Ética en la República Dominicana, que se conmemora un 29 de abril de cada año, es en honor al día que él llegó a la presidencia, en el año 1876. Pero vamos a hablar un poco de quién fue Ulises Francisco Espaillat, su niñez, su preparación académica dentro de la limitante existente en la época en que nació, su participación en la política dominicana y cómo la misma de la misma él sale impoluto, sin ningún tipo de señalamiento hacia su persona y hoy ocupa un sitial, sino muy bien en lo que es el conocimiento, el reconocimiento que debiera tener, pero cuando aquí se habla de un político serio, honesto, todo el que conoce un poco de la historia tiene que mencionar Ulises Francisco Espaillat. Este señor está ahí a mi derecha de la pantalla. Ayer se conmemoró el 198 aniversario de su nacimiento ocurrido un 9 de febrero del año 1823 en la Hidalga Ciudad de los Caballeros de Santiago primer Santiago de América su padre pero Ramón Espaillat su madre María Petronila Quiñones dentro de las limitaciones que se vivía en la época a nivel de estudio sabemos que él nace al año de cumplirse la intervención de los haitianos en la República Dominicana. O sea, él nació el 9 de febrero de 1823 y el 9 de febrero de 1822 se había dado la unificación de la isla por parte de Boyer. Entonces, él nace bajo el territorio haitiano o sea, del lado que hoy pertenece a la República Dominicana pero en ese tiempo en un dominio total haitiano. Entonces, las limitaciones que existían en esa época va a hacer que sus estudios no sean muy profundos pero no significa esto que está hablando un analfabeto es un intelectual no vayan quizá a malinterpretar que no podía ir a la escuela no. En su niñez recibió clases de francés inglés música o sea, observen cómo el hombre se forma tiene una formación con todo y la carencia que podía existir en la época muy buena. Años después recibe curso de medicina o clase de medicina de parte de un tío de él y ya en los años 40 él se va a dedicar va a tener una botica cuando hablamos que él era boticario es lo que hoy llamamos como farmacéutico o son palabras sinónimas una botica o una farmacia es lo mismo pero era más conocida en aquel tiempo por el término de botica entonces él se va a dedicar a su profesión de farmacéutico si bien observan no podemos decir que quizá era un burgués pero sí era un pequeño burgués porque tener un negocio una farmacia en la década del 40 del siglo 19 era un logro loable para cualquier ciudadano cuando una gran mayoría del pueblo dominicano era analfabeto y trabajaba las tierras bien en 1845 él contrae matrimonio con una prima una prima paterna llamada Eloisa Espaillat con él apropiar cinco hijos pero él y esto es bueno aclarar porque a veces se cree que ser seguidor de uno de los grandes caudillos de la primera república es un pecado él era seguidor de Santana y digo esto porque cuando yo hago críticas a mellas y a Santana no le hago a mellas y a Sánchez perdón no le hago la crítica a ellos dos personajes porque uno fuera va a existir y otro fuera santanista le hago la crítica por medidas que ellos tomaron o que ellos aceptaron sin rechistar de los gobiernos tanto de Santana como de Baez y a veces hacemos crítica pero el hecho que usted pertenezca a un partido político sea seguidor de un líder político no significa que usted sea igual que ese líder político porque puede ser toda persona o no puede ser toda persona tiene luces y sombras tiene luces y sombras entonces Santana podía tener sombras pero también tenía luces digo esto porque quizás mañana alguien se interese en buscar la vida o dice Francisco Espallata a partir de este programa y se encuentre que en el año cuarenta y nueve él conspiró contra el gobierno de Manuel Jiménez para que y apoyando a Santana claro está para que Baez llegara al poder digo esto porque para nada es un secreto que el primer gobierno de Baez del cuarenta y nueve al cincuenta y tres se da con el auspicio de Santana él era el delfín de Santana Baez pasa que Baez empieza a diferenciarse de los gobiernos de Santana y hace su propio liderazgo o sea le saca la alfombra como dicen el argot popular aquel que lo llevó al poder algo parecido con la realidad reciente de la República Dominicana pero eso es un asunto o harina de otro costal entonces en el cuarenta y nueve decíamos Ulises conspira contra el gobierno de Manuel Jiménez que él consideraba que era un inepto él lo decía ese señor es un inepto y hasta cierto punto sí porque a Jiménez nunca le interesó la política a Jiménez le interesaban malas mujeres sus bebidas sus gallos hasta el punto decían el gallero y se dice que mucho decreto lo firmó estando en una gallera entonces él decía que era un inepto y que no tenía aptitudes para gobernar república y por eso conspira con Santana para alejarlo del poder y llevar a Báez al poder entonces en ese punto en ese punto vamos a observar cómo él sigue el gobierno de Santana apoyándolo pero en el cincuenta y siete ya siendo Báez presidente él va a jugar un papel importante pero vamos a hablar ya del político ya ducho de este de este personaje que ya entra en la vida política pero ya partidaria de lleno participando él ya no como un simple seguidor sino como un protagonista de primera línea en la política dominicana después de una pequeña pausa el centro de innovación y gestión pedagógica CINGEP es el responsable del diseño didáctico de los cursos virtuales de los contenidos de aprendizaje y de velar por la calidad de la conducción del proceso de aprendizaje y de la evaluación de los aprendizajes el propósito fundamental de este centro es gestionar ambientes de aprendizaje que cuenten con contenidos adecuados a los objetivos de aprendizaje el CINGEP se encarga de sistematizar planificar coordinar y supervisar las acciones que conducen al desarrollo de cursos virtuales con altos estándares de calidad es responsable de la elaboración de los contenidos educativos de las asignaturas que se ofrecen en la universidad su misión se centra en asegurar la calidad de los procesos de enseñanza y de aprendizaje a través del diseño desarrollo y organización de cursos que potencien en los participantes el aprendizaje autónomo y participativo este centro se proyecta a futuro como el referente de buenas prácticas docentes desarrollando cursos innovadores y de alta calidad pedagógica cuenta con las siguientes áreas unidad de diseño y desarrollo de los cursos y unidad de monitoreo y control de la calidad de los cursos unidad de innovación pedagógica unidad de seguimiento y proceso tutorial tutoría 24 horas el trabajo de este centro se complementa con las actividades realizadas por otros departamentos de la universidad en especial las direcciones de escuelas el centro de recursos de aprendizaje y el cuise CINGEP centro de innovación y gestión pedagógica de la universidad de la universidad y el cuise de la universidad bien aquí estamos de nuevo en su programa la hora de la historia bien fíjense le decía que el caso de Ulises Francisco Espaya ya a partir de 1857 va a ser va a entrar de lleno ya lo que es la política todos sabemos que en el 57 se da la estafa de Báez a los comerciantes de tabaco en Santiago y él va a apoyar a los tabaqueros en la ciudad de Santiago y va a ser uno de lo que va a redactar el manifiesto revolucionario de ese año que va a formar en Santiago el gobierno de Santiago y la famosa constitución de Moca hoy en día y tenemos obligatoriamente que hacer comparaciones aunque algunos personas como que no sé si no le gusta pero hay que hacer comparaciones la historia es un asunto de comparaciones para poder entender la dimensión de un ser humano ese señor en un decreto siendo diputado nacional en un decreto junto con José Deciderio Valverde Presidente del gobierno de Santiago en un decreto se pedía quitarle despojar de los bienes a Báez Presidente Báez que tenía una parte del gobierno en Santo Domingo por entender que esos bienes eran mal habidos eran bienes que habían sido tomado al erario público a través de la corrupción digo esto porque hoy en día escuchamos con mucho con mucha vehemencia que no es solamente que se haga justicia desde el punto de vista penal sino que también las personas que se le compruebe ilícito de corrupción se le quiten los bienes que no pueda justificar y que se entiendan que fueron bienes de corrupción pero no es un asunto nuevo observen como Spallati en 1858 ya lo planteaban ya planteaban que a Báez se despojara de los bienes porque ellos entendían que parte si bien es cierto que Báez era un burgués pero yo entendía que muchos de los bienes de Báez provenían de la corrupción administrativa observen no es algo nuevo no es algo nuevo que este señor es lo que se está pidiendo hoy en día o sea que la gente hoy se extraña porque estamos tan acostumbrados a que aquí se roben de todo hagan de todo y que nadie diga nadie pide alguien pide ahora pasa igual que el donel Fernández cuando la ley 66-197 la ley que deroga la 05-51 o sea estoy hablando de la ley de educación la 66-197 la ley de educación y derogó la 05-51 que era la ley que hasta agosto hasta 1997 existía en el país traigo esta ley para hacer una comparación también de dos decretos o dos elementos elementos de una ley que muchas personas creen que es nuevo cuando leonel proponía o propuso la ley 4% que así está estipulado y que el mismo nunca cumplió y que hasta mil hasta el 2013 no se cumplió pero ese 4% que leonel planteaba o esté en la ley no era algo nuevo cuando aquí se dio la primera institución podemos decir educativa la primera no se llamaba ministerio para 1845 pero cuando se creó la primera cartera a nivel educativo en 1845 en esa cartera existía el 4% del proyecto interno bruto para la educación dominicana o sea observen como lo que dice la ley 66-97 no es algo novedoso no fue una idea que a la UNED se le ocurrió sino que tomó de la primera ley de educación de 1845 que también planteaba el 4% traigo esta analogía para que observen como sucesos que están pasando hoy en día y muchas personas creen que son ideas de las autoridades de turno o las autoridades que han pasado en los años recientes son ideas que simplemente se retoman por entender que tenían un criterio válido un criterio de peso para estar en una ley moderna entonces Ulises contribuye con el gobierno de José Hiderio Valverde y luego a la caída de Baez vuelve Santana y decíamos que era santanista no tiene ningún problema de trabajar con Santana ahora donde viene el rompimiento de Ulises Francisco Espallat con Santana cuando la anexión observen como le decía ahorita no importa que usted siga una figura política porque nadie es perfecto tienen luces y sombra ahora lo que lo va a diferenciar a usted de esa figura política y de la sombra esa figura política es cuando usted no apoya todo aquello que vaya en perjuicio de la gran mayoría del pueblo digo de la gran mayoría porque cualquier medida que se toma puede afectar a una gran mayoría pero una minoría que se beneficia a una minoría que se beneficia de muchísimas políticas a nivel institucional se toman perjudica a la gran mayoría pero beneficia a una mayoría entonces la anexión benefició a una minoría claro está incluyendo a Santana que siempre la buscó que nunca escondió sus deseos pero que hace Ulises Francisco Espallat dentro de esa de esos valores patrios que este señor tenía inmediatamente dice a Santana espérate hasta aquí llegamos porque tú estás entregando el país aquello que costó sacrificio sangre y mucho esfuerzo del pueblo tú no puedes venir hoy en día a entregarlo a extranjero como si fuera algo de tu propiedad y rompe con Santana automáticamente rompe con Santana y por eso que vamos a ver Espallat involucrado en el movimiento de restauración con un apoyo decisivo al movimiento de restaurador cuando ese ese Popeya ese Popeya nace el 16 de agosto de 1863 o inicia porque nace en febrero de ese mismo año si no acordémonos de ese enfrentamiento en el río Guayuín cuando Gaspar Polanco aún era parte del ejército español y que en el río Guayuín ahí en la confluencia del Guayuín con el Yaqui lo que se llama el cruce de Mangá en Guayuín ser ese enfrentamiento ese 2 de marzo en la que dicen que Gaspar Polanco estuvo al perder la vida y que desde ahí entonces Benito Munción se traslada y en Villa de los Almácidos se firme ese manifiesto el 3 de marzo de 1863 encabezada por Santa Rodríguez donde los restauradores deciden darse una tregua e irse a Haití a reorganizar sus fuerzas y es desde allá que vienen con el apoyo de Gefrar que era el presidente haitiano y entran para el 16 de agosto iniciar la epopeya que devolvió la independencia a los dominicanos y que para mucho es la verdadera independencia de la República Dominicana pero ya eso es harina a otro costal como decimos y que amerita una discusión aparte entonces él estaba en esas gestas restauradoras él encabezó en diferentes puestos siendo secretario de exterior en el gobierno de Pepillo Salcedo José Antonio Salcedo alias Pepillo que es el primer presidente del gobierno restaurador el 14 de septiembre 1863 tomó el poder o se lo dieron los restauradores y él fue hasta el 64 el encargado de relaciones exteriores ya con el gobierno de Gaspar Polanco que es el que sustituye a Pepillo Salcedo él va a ser vicepresidente de la república estos datos lo damos aquí acordarnos que Manzanillo como le llamamos su verdadero nombre es Pepillo Salcedo en honor en honor a José Antonio Salcedo y recalco aquí lo que decía los otros días hablando de la provincia que el municipio de Salcedo municipio cabecera de la provincia de la hermana Mirabal es en honor a Francisco Antonio Salcedo un héroe de la guerra de independencia y no en honor a José Antonio Salcedo alias Pepillo como muchos creen porque es el más mencionado de los Salcedos de esa época bien entonces Francisco Ulises Payat participa en ese gobierno también participa luego como encargado del ministerio de justicia en el gobierno de Cabral pero siempre apegado a la ética siempre apegado a los buenos valores nunca descuidó esa parte de su vida porque él entendía que el hombre tiene que ser coherente en palabra y en hecho cosa que le hace falta a muchas personas en la actualidad principalmente personas que tienen puestos clave en la nación puestos que son sensibles en la nación y que su conducta afecta para bien o para mal a todos aquellos que están bajo su mandato y que lástima que no aparezcan más Ulises Francisco Payat creo que una de las razones de que el hombre se esconde de que nadie que las escuelas no se enseña que las universidades no se enseñan incluso la ética la sacaron hace tiempo escuchaba el ministro Fulcar y me alegré claro que sí porque puedo criticar a Fulcar en algunas cosas como ese asunto del himno que repito no estoy desacuerdo de que se lo que lo canten ahora que se lo aprendan quién se lo va a enseñar para empezar por ahí pero Fulcar establecía una cátedra de ética y qué bueno que se retorne la ética a las escuelas porque es la parte de la rama de la filosofía que habla de los valores de las personas que habla de los valores la famosa ontología dentro de ontología dentro de lo que es la metafísica pero bien entonces este señor olvidado porque decíamos era coherente en su palabra y en sus hechos sigue su curso político entonces cuando el 2 de enero del año 1874 derrocan a Baez y se pone fin al llamado gobierno los 6 años de Baez que fue desde 1868 hasta 1874 que el famoso 6 años de Baez entonces en el 76 ahí entra una crisis política saben que a Baez lo derrocan producto no tanto el partido azul sino que el partido rollo el partido azul gente descontenta José Ignacio María González en la famosa revolución unionista que da el traste con el gobierno de Baez se forma el partido verde entonces ese desprendimiento del partido y el partido azul debilita el gobierno de Baez y da paso al su derrocamiento y entra José Ignacio María González a gobernar gobernar por poco tiempo porque fue un pandemonio lo que se desató la historia dominicana no ha enseñado que después de dictaduras en el país se han desatado los pandemonios a nivel histórico porque todo el mundo quiere pecar en ríos revueltos decimos esto vamos a poner cuatro ejemplos de lo que decimos para que usted entienda esa crisis de los seis años de 1874 a 1880 donde pasan diez gobiernos sale Baez como decíamos de un gobierno duro de mano dura en del 68 74 de que sale Baez una crisis que va a durar seis años y un pandemonio con diez gobiernos a justicia en Alili el 26 de julio de 1899 y hasta 1905 no va a haber paz a nivel político es una sucesión de gobierno entre bolos y azules entre bolos y coludos lenguasco y viene Cáceres y toma el poder mano dura al asesinato de Cáceres el 19 de noviembre del año 1911 entra el país de nuevo una crisis política que va a terminar con la intervención norteamericana y en el 61 cuando matan a Trujillo acordémonos del Consejo de Estado encabezado primero por Balaguer luego el intento de golpe de Estado de Rodríguez Chavarría el 16 de enero del 62 el exilio de Balaguer en el marzo del 62 el 7 de marzo del 62 el segundo gobierno el segundo triunvirato el segundo Consejo de Estado a la salida de Balaguer Bosch gana golpe de Estado Juan Bosch primer segundo triunvirato una guerra en el 65 la excepción podemos decir que el 78 pero Balaguer Balaguer podemos llamar una semidictadura porque él ganaba bueno como ganaba es otra cosa pero para que vea un ejemplo en qué contexto es que va a gobernar Ulises Francisco Espallar en una crisis después de un gobierno de mano dura de una dictadura de una dictadura entonces en el 76 en el 76 el 29 de abril llega al poder Ulises Francisco Espallar por eso le decía que el día de la ética en la República Dominicana es el 29 de abril y se toma como referente el día que él llega al poder y él va a gobernar del 29 de abril de 1876 hasta el 5 de octubre del año 1876 o sea 5 meses después un poquito menos de 5 meses después mayo abril mayo junio julio 5 meses después él va a gobernar el país pero lo destituye razones el hombre en una época donde todo el que llegaba metía la mano o las manos los pies el torso la cabeza y todo lo que le escupiera al erario público para llenarse los bolsillos él teniendo su negocio aquí en santiago decide dejar el poder hasta sin el pasaje dicen los historiadores y que alguien dice pero tomo porque eso no es mío eso no es mío para yo tomar dinero del área público y le regalan el pasaje él puede volver a su ciudad donde dos años después ya el 25 de abril pero de 1878 va a fallecer Ulises Francisco Espaillat miren esto es un personaje que realmente yo entiendo que la historiografía dominicana debe rescatarlo debe rescatarlo y creo que hay que escribir sobre Ulises Francisco Espaillat y me voy a animar creo que sí que me voy a animar en escribir algo sobre él luego la editorial para editarlo será para ver como una editorial pero me voy a animar a investigar sobre este personaje y darlo a conocer en las escuelas dominicanas porque realmente es un personaje que todo niño se va a hablar de ética no es solamente Duarte no es solamente Luperón es que este señor este señor fue una demostración extraordinaria de lo que era seriedad de lo que es respetar no simplemente el punto de vista político también como ciudadano fue un ciudadano ejemplar porque a veces tú entras a la política y no te lleva a lo de nadie o sea no te lleva a lo del pueblo pero en tu vida personal familiar era una persona un poco complicada pero no ni en la vida personal no fue un santo para nada de santo no tenía nada pero si fue un hombre que con sus pecados con sus virtudes supo responder en la sociedad que le tocó vivir y hoy por hoy es un personaje digno de imitación claro no de estos charlatanes esta mayoría de charlatanes que hoy en día están ahí porque no le interesa a un señor como Luis Francisco es para allá porque te vieran llegar a la política y salir con lo que les da el suelo y con lo que estos salteadores invierten entonces no fuera negocio que invierten decenas 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 de millones para ganarse ni la 20 parte de lo que invierten digamos usted un individuo aquí para una diputación invierte 30 40 millones de pesos y hasta 50 millones de pesos dependiendo la circuncisión en la ciudad de Santiago yo soy el número uno salen menos de 30 40 millones de pesos porque es el diputado entonces si usted me dice del un millón mensual se va a ganar que tres cheles no le da para cubrir entonces Ulises vamos a estar rescatarlo decíamos que la provincia es para allá Moca que muchos creen que es Moca que se llama es un municipio y hablando de Moca las otras me llaman por donde vivo por aquí que tiene una discusión grandísima en la casa en la casa de una comadre y toda la discusión grandísima ven acá Moca no tiene playa digo yo Moca no Moca no es costera como que no claro Moca es costera y Gaspar Hernández pertenece a Moca y yo espérense espérense es que Moca es un municipio tú me dices a mí la provincia es para allá es costera te digo sí pero Gaspar Hernández claro tú me dices a mí Moca tú me estás hablando del municipio eso mucho lo confundimos entonces quiero que que este programa sirva de inspiración aquellos que lo puedan estar viendo para que investiguemos un poco profundicemos un poco en la vida de este prócer dominicano y que y Santiago por demás y que nosotros tratemos dentro de nuestras posibilidades de imitar a Ulises Francisco Espallat sabiendo sabiendo que en la sociedad que estamos viviendo vamos a ser vistos como personas raras porque vivimos una sociedad totalmente mercurial materialista donde se te mide por lo que tú tienes y no por el grado de seriedad por eso debemos de cambiarlo nosotros la sociedad actual es así pero nosotros lo hemos permitido y hombre como Ulises Francisco Espallat hoy puede ser visto como un pariguayo como dicen es un pariguayo sin embargo son de los hombres que necesita la sociedad para construir la patria que toda que todo estamos deseando y pidiendo porque pedimos mucho pero cuando llegamos nosotros a ocupar los puestos que criticamos muchas veces nuestra crítica es para nosotros llegar y también nosotros hacer la de nosotros y no para llegar para hacer bien o servir a la patria bien el programa de hoy va a llegar a su final porque queríamos hablar un poco de este personaje vamos a seguir tratando otro personaje de interés estos personajes conocidos Vicente vamos a tomarlo vamos a tomar Vicente desde hoy puede cuando la promo vamos a hablar de Gaspar Polanco la semana que viene y vamos a tomar estos personajes de la historia que jugaron un rol trascendental en la historia dominicana pero que por alguna causa no son tan reconocidos por la historiografía dominicana incluso algunos han sido tirados al saco del olvido y hoy por hoy incluso Gaspar Hernández que es Gaspar Polanco que es el personaje que estamos ya desde hoy anunciando vamos a tener la semana que viene que es el que Vicente está poniendo ahí no hay una gran avenida en la República Dominicana con el nombre Gaspar Polanco creo que es un parquecito por la canela pero no encontramos una gran avenida con el nombre Gaspar Polanco sin embargo este señor jugó un papel trascendental pero vamos nosotros el programa la próxima semana explicar a nuestro criterio qué le costó a él no figurar hoy entre esos grandes prósteres de la historia y tener un monumento una gran avenida o un municipio que puede muy puede ser Cerro Gordo en vez de él es Cerro Gordo Guayubín vamos vamos a hablar a profundidad de su vida y el por qué nosotros entendemos que él no no está en ese sitio que le corresponde nada deseándole un feliz resto del día y esperando que este programa en el día de hoy haya sido de su agrado nos vemos el próximo miércoles Dios mediano ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!